buenas tardes buenas noches para los que estén en otro horario bueno pusimos una encuesta en el grupo y obviamente los ratos nuevos son los que van a ganar entonces vamos a coger y a analizar el del 180 que sólo debíamos por ahí a unas personas y después analizar los otros números 170 el 190 y los 200 e incluso los otros que vamos a hablar un poquito más adelante de los registros nuevos eso no uno de los antiguos y bueno vamos a empezar si se fijan después de la actualización están priorizando los registros mexicanos y por eso es que ven tanto las listas como acá que están saliendo registros ciento cuarenta y tantos son registros que están rezagados que antes no se priorizaba se tenían otra cronología diferente y entonces ahora tienen una cronología pero están saliendo porque después de la actualización se están priorizando entonces después vamos a analizar después de los números para los registros más antiguos los ciento cuarenta y tanto pero vamos a ir a lo que siempre creo que deben de revisar es la cronología porque tiene dos otros factores que deben tener en cuenta entonces la cronología si se fijan está por los 180 168 168 tal 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 o sea está caminando por los 168 167 en el día 14 tenemos bueno igual tenemos los registros de que están saliendo ahora nuevos que son viejos y estaban 167 168 que es por donde estaba caminando la cronología pero vamos a coger sobre todo les digo lo de la cronología porque tienen que tener en cuenta de que no pueden pedir por donde esté saliendo la cronología porque es obvio que van a darle más prioridad a las personas por donde esté hablando un puerto que está en cronología y con otro registro diferente que el que estamos realizando el 180 o sea van a estar perdiendo el tiempo puede que tengan suerte pero lo dudo mucho de que sea la probabilidad va a ser menos entonces en el caso de de ayer el número 180 salió por paso del norte 2 registro vamos aquí a filtrar aquí también es bueno no tienen que tener todos los análisis vamos a poner el 180 180 no vale filtrar estos son todos los registros 180 que han salido pero nos interesa saber fresco de los resultados de una semana se va a poner desde el día 8 de septiembre hasta el día de hoy bueno el día de hoy no se ha actualizado pero bueno le va a salir aquí pero lo pongo en el día 15 o el día de hoy no importa y entonces vemos que tiene dos citas por paso del norte otra más por paso del norte serían tres y una por caléxico en esta semana que han salido que es la que nos interesa analizar vamos a ir a las probabilidades ya vimos que paso del norte y caléxico vamos a ver entonces ponemos 180 y nos dice que bueno paso del norte es el el puerto más adecuado vamos a ver la explicación el paso del norte tiene la mayor cantidad de citas tiene 26 citas en total y la fecha más reciente es del día 15 del mes 9 o sea ayer esto indica que tiene mayor probabilidad es bueno en segundo lugar tenemos a brosley que tiene una cantidad considerable de citas 23 no le lleva a tanta la diferencia y la fecha más reciente es del día 6 de este mes anterior a paso del norte y tenemos a san isidro que tiene la menor cantidad de citas tiene 17 y la fecha más reciente es del mes pasado entonces ya le dice que paso del norte es el más adecuado pero aquí una cosa a tener en cuenta es que es el paso del norte y brosley vamos a analizar cuántas citas dan esos puertos paso del norte a 245 y brosley da 385 obvio hay cantidad pero cantidad de esa numeración que sobrepasa no es que sean los que tengan más o sea que haya muchos registros de esos pero que sobrepasan la cantidad diaria entonces qué es lo que podemos hacer siempre tienen que coger mi consejo de tratar de analizar para que se cargue analizar la cronología a ver por dónde es que está saliendo porque tienen varias opciones ya tenemos aquí que paso del norte de brosley y san isidro son tres puertos son tres puertos la mayoría de las personas que usan la aplicación que son bastante miles veintitantos mil van cuando ven el primer análisis se van a ir por paso del norte verdad entonces esto es una aplicación para hacer análisis si tú tienes a todas esas personas que no quizá no vean este vídeo que no no estén quizás pensando cómo alternar o que se casen con un puerto tiene que tener presente de que está bien paso del norte es el que más ha sacado tiene la mayor cantidad de citas pero brosley tiene una cita es considerable no le llevas tanto 23 citas a diferencia de 26 solamente son tres citas la fecha no es tan antigua de este mes san isidro pues si tiene una fecha bastante antigua y tiene menor cantidad de citas podemos opiar a san isidro está claro pero hay una probabilidad de que sabemos que ese puerto esos tres puertos están sacando el número tuyo lo están sacando pero vamos a ver el de la cronología si hubiera algún puerto de que esté sacando por alguno de esos tenemos que obviarlo pudiera ser san isidro pero no lo creo pero a veces se ha dado el caso pero lo que le estoy diciendo es que por donde está saliendo la cronología la mayor de la cantidad de las personas que la vamos a ver ahora van a aplicar por todos esos puertos que también como les digo son miles que van a estar usando la aplicación pero aquí en el que de la cosa es vamos poner el 167 bueno 168 que el que está en cronología descartando a bastantes personas por ejemplo tienes en el 180 que te daban esos transporte incluía san isidro como una tercera opción pero ya san isidro no es una opción porque el 168 está aunque esté en el segundo lugar hay personas que van a aplicar por ese puerto quiere decir que vas a estar compitiendo con la cronología no es una opción de pedir para los números 180 por san isidro puede que te salga pero es menor probabilidad el 168 está saliendo por hidalgo y por nogales por san isidro o sea esos tres puertos vamos a obviarlo pero suponiendo de que todas esas personas 168 el 167 que sea parecido le va a salir la cronología por esos números teniendo en cuenta si todo es un análisis también intermedio de los 170 ahí puedes descargar descartar otro puerto para el caso de los 180 sé que es un poco confuso de entender pero la idea es que nunca puedes ir rotando porque tienes tres puertos tiene tres puertos quitando aquí el de la cronología de san isidro que para los 180 te lo estaban dando puedes aplicar por paso del norte y por broglie y lo rotando un día sí un día no porque es que está fresca la fecha pero no te vayas siempre porque si te vas por el primer lugar que sé que muchas personas se van a ir por el primer lugar donde le arroje la probabilidad si yo si fuera yo estuviera en médico médico me hubiera ido por la segunda opción para el caso de los 180 porque sé que de los 180 les voy a ganar a varias personas porque se van a ir por la primera opción y ahí es alguna estrategia la idea sería de ir cambiando entre los dos primeros puertos o aplicar por el segundo ya eso es a conveniencia de ustedes eso lo deciden ustedes pero si se van por la primera como está claro que muchas personas van a sacar a generar la probabilidad imagínate que suma a los veintitantos mil te vas a quitar veintitantos mil personas que van a estar aplicando por la primera opción y otros quizás lo más inteligente van a aplicar por la segunda opción pero para quitar de todo arriba puedes coger y usar la estrategia de un día sí y un día no por las dos primeras opciones y así vamos a volver a analizar quizá vamos a poner el 181 porque casi todos los que están cerca son parecidos 181 vamos a generar y aquí vemos que el puerto más probable asociado por 181 es san isidro y aquí hay otra cosa interesante tenemos que se repite el paso del norte de san isidro y proble pero qué es lo que pasa aunque este puerto para analizar aquí el de san isidro esté sacando alguna cronología si yo fuera por lo menos el número 181 aplicaría entonces por paso del norte que es el que está hablando el consecutivo mío anterior que sería el 180 o mediría también por proble porque san isidro está sacando también cronología y entonces hay que jugar con eso también tienen que fijarse quizá esté priorizando también a los 180 ahí pero habría que coger y analizarlo por acá por fecha y demás para ir a sacar todo su análisis pero al ver que yo siendo un número 181 y que ha sacado 26 citas ojo son 26 citas que ha sacado en totales pero la fecha más reciente puede que haya salido un número del día 14 del mes pasado pero que ahorita mismo está saliendo la cronología está hablando aunque en menor medida del mes pasado puede que los números que estén en cronología y se estén guiando por la aplicación vayan a aplicar por san isidro después que yo haga el vídeo este y entonces habría que ver cómo es que se comporta pero paso del norte y broly serían las dos opciones que yo alternaría haciendo 180 y 181 porque son los que tengo en común de la numeración mía y san isidro aunque me diga que esté en el primer lugar y que tenga cantidad de citas también recuerde que son miles de esa numeración en comparación con lo que están en cronología y van a mostrar mayor cantidad de citas pero en ese puerto yo lo cambiaría para poner para poder salir por paso del norte y por alternando para mí sería la así sería como yo pensaría por lo menos para no entrar en conflicto con los números que esté sacando la cronología porque aunque tenga poca cita las personas se van a guiar por la aplicación y aunque san isidro por el caso de la cronología hay varias personas que van a aprovechar esa oportunidad y aplicar quizás por la segunda opción o por la tercera opción quizás no quizás sí pero bueno tengan esas cosas en cuenta hagan sus análisis no todo es la primera opción vean las segundas opciones también analicen la cronología analicen un número por arriba analicen un número por abajo al final tienen todo el tiempo del mundo para estar analizando su número y lo importante es que salgan lo más pronto posible de allí de méxico y nada si les gusta por lo menos este tipo de explicación así vamos después yo sé que muy muy complicado es otro tipo de análisis diferente el que hemos hecho anteriores pero a varias personas le damos esas opciones no de forma general y entonces vamos a tratar de seguir haciéndolo hacia más profundidad para que traten más o menos de entender por lo menos el funcionamiento porque no es sólo el funcionamiento de los números sino también hay que jugar con por dónde es que estén aplicando las personas y obviar porque es una competencia desgraciadamente es una lotería por así decirlo y entonces tienen que tener esas cosas también pendiente porque no puedes llevar de tampoco por donde todo el mundo seguir tienen las herramientas tienen los números tienen la lista y aunque sea una probabilidad pero de tú quitarte números de arriba y es mejor hay personas que están perdidas de que no tienen grupo no tienen lista y desgraciadamente son muchas de las personas que se quedan de rezagado y que por estar pidiendo por otro puerto compitiendo con otro puerto que no tiene nada que ver con la nombración de ellos no les va a salir así que piensen en estas cosas después vamos a abordar un poco más a profundidad en estos tipos de análisis pero es para que tengan una idea vamos a agregar cinco puertos para que tengan por dónde escoger pero que sencillamente no se casen con un solo puerto y no se casen con la primera probabilidad tienen ahí los resultados de las probabilidades pero sencillamente es para que analicen y vean las opciones que tienen y piensen que por dónde podría aplicar yo y por dónde estarían aplicando la mayor cantidad de personas porque es una lotería desgraciadamente y bueno suerte y bendiciones para ustedes si les gusta el vídeo lo vamos a publicar en el canal en youtube también si pueden dejen los comentarios y suscríbanse para que no se pierdan los próximos análisis que vamos a hacer nos vemos